bienvenidos a esta nueva receta de pay de queso los ingredientes que vamos a ocupar son una base de galletas para pay el enlace lo tengo ahí abajo en la información para que ustedes vean el vídeo de cómo hacer la base para el refractario es de 24 centímetros y también vamos a ocupar 4 huevos y también ocuparemos una lechera o leche condensada también ocuparemos un queso filadelfia que este es de 226 gramos 8 onzas también ocuparemos una leche evaporada carnation instrucciones en nuestra licuadora vamos a poner los 4 huevos posteriormente también vamos a poner la leche evaporada clavel en nuestra leche condensada también le pueden agregar vainilla si gustan y también vamos a agregar el queso filadelfia posteriormente vamos a licuar muy bien vamos a agregar esta mezcla a nuestra base para pay y vamos a hornear por 45 minutos a 300 grados fahrenheit deben de ustedes checar muy bien que no se les vaya a quemar la base de galletas a mí me gusta un poco dorado ya mi esposo también entonces trataré de hacerlo un poco más dorado y listo así quedó mi pie de queso bien dorado como nos gusta a la familia si ustedes desean agregarle encima una base como de fresas que eso también es opcional aquí les voy a dejar cómo hacerla vamos a ocupar medio kilo de fresas una taza de azúcar y también vamos a ocupar una taza de agua posteriormente vamos a picar las fresas muy bien y le vamos a agregar el azúcar a las fresas y las vamos a disolver muy bien o revolver de manera que queden bien integradas en la fresa en ese momento va a empezar a soltar jugo va a quedar como más jugoso vamos a poner a hervir la taza de agua y le vamos a agregar las fresas que ya disolvimos con el azúcar vamos a dejar que hiervan hasta que se casi se desintegre y se haga como un almíbar y ya que está así como el almíbar reservamos esperamos a que se enfríe para usarlo bueno mientras yo ya saqué mi pie del horno y ya le puse la fresa espero y les haya gustado denle like si les gustó compartan para que el canal de la tabasqueña crezca y denme su opinión me encantaría que ustedes opinaran sobre qué les pareció y bueno nos vemos hasta el siguiente vídeo cuídense bye